Agarras tu camionetita en Guarena y te vas a aquí mismo, en la Plaza Bolívar. El número que estamos a hacer es que se juegan como un mensaje en él para toda la gente. Al frente de la Plaza Bolívar tenemos la Casa Nativa. Llegate este 22 de junio, donde estaremos celebrando el primer aniversario de haber recuperado este espacio. Presentando el disco La Calle es Tuya. Tendremos arte corporal, tendremos tatuajes en vivo, serigrafías, visuales, DJs en sí. La Calle es Tuya. Llegate perro, gratis ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!